muy buenas estimados seguidores bueno estamos aquí en el primer día hoy lunes del seguimiento del webinar de 3d live impartido este mes de enero vale estamos con la cuenta una cuenta de live en con dinero real y vamos a ver un poco el vamos a poner el seguimiento vale con una cuenta que hemos iniciado como iniciamos en cada webinar exclusivamente con 1000 euros y aquí tenemos todas las operaciones abiertas que en el primer día vamos por ciento cincuenta y tres euros de beneficio es decir un 15% de ganancia que con una operativa que os lo pongo aquí para que lo veáis vale le abierto aquí este pasado viernes 20 vale con también el 23 vale fijaros que tenemos todas desde el día 20 de enero hasta el 23 vale y tenemos aquí ordenadas de mayor a menor todas las operaciones vale para que veáis que están tan solo el máximo riesgo que estamos ahora mismo es de tres euros vale tan solo tres euros que es un 0,3 por ciento de la cuenta la peor operación y aportándonos la mejor ahora mismo actualmente 47 que es un 4,7 por ciento de la cuenta bien estos 153 154 euros que repito es un 15 por ciento de ganancia en el primer día del webinar de nuestras operaciones supone ya directamente hemos cerrado incluso otras operaciones que nos han llegado hoy mismo al take profit vale supone que nuestros alumnos cuyo coste de la del aprendizaje del de este evento que es un evento formativo implica que ya en el primer día no sólo ya han aprendido sino que han amortizado con ganancias el coste de la suscripción esto es algo que realizamos único en españa donde operamos en tiempo real con dinero real y donde explicamos nuestra operativa vale me queremos ver aquí para que veáis por ejemplo en el ausi kiwi es decir el dólar australiano contra el dólar de nueva zelanda hemos realizado una entrada vale una entrada este pasado viernes a niveles aquí lo tenéis la entrada corta vale fijaros el movimiento que tenemos en el ausi kiwi donde buscamos un movimiento corto vale movimiento bajista que vamos ahora mismo por unas ganancias ya de 65 67 pips con protección de beneficios vale por el otro lado hemos buscado cortos en el usd cat el dólar americano frente al dólar canadiense vale tenemos aquí nuestra zona de entrada nuestro objetivo de take profit estimado aproximadamente por un 50 por ciento del movimiento de fibonacci con una media móvil 200 sesiones vale un time frame de una hora en definitiva un sistema que explico siempre en el webinar de train life y fijaros bien como el movimiento va a nuestro favor ya tenemos protección de beneficios y esta es otra de las operaciones que en el peor de los casos vamos a ganar dinero vale con un objetivo de que cuando llega aquí se recogen totalmente las ganancias seguimos con las operaciones porque como podéis ver tenemos muchísimas vale aquí tenemos el ausi cat el dólar australiano frente al dólar canadiense como podéis ver indistintamente las operaciones buscamos aquí una entrada esta vez aquí no es un time frame de gráfico diario buscamos una entrada en un sistema donde hemos explicado por qué estábamos entrado porque tenemos aquí una resistencia 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 y llegamos aquí lanzamos la operación el viernes el pasado día es decir pasa la última sesión donde vemos un doji después deben las consecutivas alcistas y hacemos una entrada donde cuyo potencial de beneficio riesgo beneficio tenemos un potencial altísimo se produce un doji el viernes y hoy vale hoy lunes lanzamos las ventas al mercado se lanzan aquí y tenemos ya las primeras ganancias y estamos ahora para luego trasladar el stop loss y proteger ganancias caso de eurogen en el eurogen hemos protegido también vale estamos buscando un movimiento acampanado en el caso del eurogen buscamos aquí fijaros bien esta entrada esta entrada tras haber unido estos dos mínimos y sacar aquí la proyección de los máximos fijaros bien tenemos aquí la entrada movimiento donde tenemos el take profit y ahora mismo fijaros bien como en riguroso directo simplemente voy a desplazar el stop loss vale para hacer ahora mismo este movimiento me acaba de hacer una protección de beneficios en riguroso directo y esto que implica que implica que esta operación la hemos colocado ahora mismo en beneficio es decir esta operación nuevamente en el peor de los casos vamos a ganar dinero y ahora es automáticamente o llega aquí el precio a los mínimos de la pasada de la semana y se recogen automáticamente más ganancias o en el caso de que el precio toque este nivel que es el 50% del recorrido tendremos ganancias aseguradas vale seguimos con las operaciones para que veáis otra operación vamos al dólargen en el dólargen fijaros bien estamos ahora mismo en riguroso directo trazamos una entrada este pasado viernes vale viernes 20 aquí le hemos hecho una entrada tenemos aquí tres mínimos decrecientes trazamos directriz y aquí hicimos una entrada una entrada cuyo stop loss lo teníamos desplazado aquí por un ratio beneficio riesgo a nuestro favor el precio se desplaza a nuestro favor está a nada a nada aproximadamente a cuestión de pocos pips de saltar el take profit de beneficio y que hemos hecho ahora mismo fijaros bien en riguroso directo hemos desplazado el stop loss que lo tenemos situado aquí arriba lo hemos desplazado y ahora mismo está el precio a punto de saltar el take profit de recoger todas las ganancias en el dólargen una otra operación donde tenemos ganancias aseguradas seguimos también hemos trabajado por correlación vale lo que hemos buscado ha sido cortos eurogen dólargen y ausi yen el dólar australiano contra el yen fijaros bien que aquí habíamos hecho una entrada bajista el stop loss lo tenemos por encima del máximo del viernes y objetivo era la media móvil de 200 sesiones en time frame de 4 horas como venía por aquí proyectando finalmente estamos aquí hemos bajado el stop loss ahora mismo protegido por si podemos encontrar nuevas operaciones vale ahora prácticamente esta operación la tenemos ya en ganancias y es por si podemos ir un poquito más abajo pero otra operación en ganancias vale en el caso del euro cat tenemos unas entradas aquí posicionadas que se está dando la vuelta muy interesante es una operación que estamos buscando a nivel de time frame de 4 horas una operación muy muy interesante y como podéis ver hemos hecho una entrada extremadamente inteligente vale para un movimiento de curvatura y bueno y en el oro en el oro en gráfico de una hora en el viernes comentamos en el que en el caso de que se activara este doble suelo en la zona del 1208 vale fijaros bien cómo se realizó un pullback y desde el pullback vale teníamos un movimiento de subida por proyección cuyo objetivo lo habíamos estimado en 1217 vale cuyo ratio al utilizar time frame de una hora pues íbamos a hacer un ratio determinado el stop loss aquí colocado vale fijaros bien cómo se cumplió el objetivo y a partir de aquí ya nos da igual absolutamente igual que quiere decir esto quiere decir que sólo en el primer día del webinar de trading live vale todos aquellos que asistieron en el webinar de trading live este pasado viernes en el primer día ya han amortizado su inversión no sólo con aprendizaje sino con ganancias en un mercado en riguroso directo operando en directo en mercado de divisas operando en directo en mercado de materias primas y operando en directo en mercado de índices todavía nos queda todo este mes vale pero ya nuestros alumnos tienen ganancias vale y por ello por esta razón y porque operamos siempre en cuenta al real mostramos los resultados y los compartimos en el webinar de trading live en el telegram con un seguimiento totalmente gratuito vale por ello somos los líderes en la formación de trading de este país porque operamos en tiempo real con dinero real y mostramos públicamente nuestros resultados y nuestro aprendizaje y así es la manera en la que consideramos que se debe aprender y explicar trading a todos nuestros alumnos vale os comento todos aquellos que queréis aprender trading con nosotros informaros en nuestra web www.elgurudeltrading.com y en nuestro email donde está mi equipo info arroba elgurudeltrading.com muchísimas gracias a todos y nada disfrutar a nuestros alumnos evidentemente esas ganancias frutos del resultado de la experiencia vale y el aprendizaje que aplicamos mes tras mes un cordial saludo se despide Alberto Chan director general del gurú del trading y